Defensa de Violeta Parra Dulce vecina de la verde selva, arpillerista azul, verde y granate, grande enemiga de la zarzamora, Violeta Parra. Chilianeja locera y costurera, bailarina del agua transparente, árbol lleno de pájaros cantores, Violeta Parra. Has recorrido toda la comarca, desenterrando cántaros de greda y liberando pájaros cautivos entre las ramas. Preocupada siempre de los otros, cuando no del sobrino o de la tía, ¿cuándo vas a acordarte de ti misma, Violeta Parra? Tu dolor es un círculo infinito, que no comienza ni termina nunca, puesto que siempre has sido lo que eres, ánfora plena. Cuando se trata de bailar la cueca, de tu guitarra no se libra nadie, hasta los muertos salen a bailar, cueca valseada. Cueca de la batalla de Maipú, cueca del hundimiento de Langamos, cueca del terremoto de Chillán, todas las cosas. Ni bandurria, ni tenca, ni sorsal, ni codorniza libre, ni cautiva, tú, solamente tú, tres veces tú, ave del paraíso terrenal. Charagüilla, gaviota de agua dulce, todos los adjetivos se hacen pocos, todos los sustantivos se hacen pocos para nombrarte. Pero resulta que los secretarios andan con la cabeza para abajo y te declaran una guerra a muerte, Violeta Parra. Yo te conozco bien, hermana vieja, norte y sur del país atormentado, va al paraíso hundido para arriba, isla de Pascua. Sacristana, cuyaca de Andacollo, tejedora a palillo y a bolillo, arregladora vieja de angelitos, Violeta Parra. Los veteranos del 79 lloran cuando te oyen sollozar en el abismo de la noche oscura, lámpara a sangre. Cocinera, niñera, lavandera, niña de mano, todos los oficios, todos los arreboles del crepúcio y los Violeta Parra. Yo no sé qué decir en esta hora. La cabeza me da vueltas y vueltas como si hubiera bebido cicuta, hermana mía. ¿Dónde voy a encontrar otra Violeta? Aunque recorra campos y ciudades o me quede sentado en el jardín como un inválido. Para verte mejor cierro los ojos y retrocedo a los días felices. ¿Sabes lo que estoy viendo? Tu delantal estampado de maqui. Tu delantal estampado de maqui. Río Cautín, Lautaro, Villa Alegre. Año 1927, Violeta Parra. Pero yo no confío en las palabras. ¿Por qué no te levantas de la tumba a cantar, a bailar, a navegar en tu guitarra? Cántame una canción inolvidable. Una canción que no termine nunca. Una canción no más. Una canción es lo que digo. ¿Qué te cuesta, mujer? Árbol florido. Álzate en cuerpo y alma del sepulcro y haz estallar las piedras con tu voz, Violeta Parra. Árbol, 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 Árbol. Gracias.